Amigos del Corazón Amigos del Corazón Quiero que cuentes conmigo a donde vayas me sigo Nosotros somos amigos, amigos del corazón Y si tienes un problema que no te llena de pena Quiero estar a los amigos, amigos del corazón Para ayudar a que te sientas mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque las buenas y las malas estoy Amigos del Corazón Un abrazo te pido Quiero estar todos perdidos Seguir en un mundo mejor Amigos del Corazón Amigos del Corazón Un abrazo te pido Quiero estar todos perdidos Seguir en un mundo mejor Amigos del Corazón Amigos del Corazón